Es más fácil el gobierno, el final de la República, que la Corte Constitucional, o por lo menos afuera que la oposición. Bueno, son diferentes escenarios, ¿no? Uno es evidente entre el político, el otro tiene que ver con la posibilidad de si es constitucional o no. Ya le corresponde a la Corte tomar las decisiones al respecto. Nosotros siempre hemos actuado sobre la base de que nuestro proyecto es un proyecto que tiene absolutamente cerca de los requisitos. Y nos hemos cuidado mucho de no incumplir con la Constitución y la ley en Colombia. Y además, pues consideramos que el Senado es un buen sitio para debatir. Especialmente porque lo que siempre uno ha visto es una cámara mucho más reposada. Y además, pues, con el interés claro y definido en buscar lo mejor para el pueblo. ¿Su experiencia en el legislativo del siglo XX se sirvió para montar? Yo he tenido oportunidad de estar, yo llegué en el año 82, a hacer la Cámara por primera vez. Y, por supuesto, los tiempos cambian. Yo tuve la oportunidad de estar en la Cámara, posteriormente en el Senado, del 86 al 90. Después del 90 al 91. Después del 91 al 94. Y volver nuevamente del 2006 al 2010. Entonces, pues, cambian mucho las cosas muy diferentes. Pero creo que de todas maneras, en el Senado, vamos a tener la oportunidad de mostrar lo importante que es esta reforma para la situación actual del país. ¿Cómo viene del Senado, Ministro? ¿Cómo viene del Senado? ¿Cómo viene del Senado? ¿Cómo viene del Senado? ¿Cómo viene del Senado? Yo creo que el debate, el debate, le recordemos que ya el periodo, el periodo de la Cámara fue reportado. Y a mediados de febrero estaremos ya debatiendo este proyecto en el Senado de la República. Muchas gracias al señor Ministro de la Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. En su declaración es aquí, en el territorio nacional, al término de la aprobación del texto de la reforma de la salud. Muy controvertida, muy polémica, muy cuestionada, pero salió en la Cámara Baja del Congreso de la República.